¿Qué es la pobreza? Es un tema de conciencia, Pepe. Así es, Pepe, y ese es el acumulado, o sea, traemos que en la selva Lacandora, nada más por mencionarte una de las 46 reservas naturales que tenemos en el Estado, que es emblemática, que es el ícono, que es el último pulmón de selva tropical que nos queda, no en el país, en Latinoamérica. Y cuando ves el atentado con la selva, como lo ves con las otras reservas, que lo hay y lo existe, pues simplemente esto es un llamado para hacer conciencia, porque simplemente la cruzada consiste en tomar acciones, en tomar acciones ciudadanas, en involucrar a la sociedad. Este no puede seguir siendo solo un tema del gobierno, hay que involucrarnos en una lógica, ahora sí que participativa, donde se entienda que si nosotros no cuidamos lo nuestro nadie lo va a venir a cuidar. Pero si a Chiapas se le acaban los recursos naturales, se nos acaba el turismo y se nos acaba nuestra principal fuente de riqueza. Entonces, este llamado es un llamado enérgico para decir, a ver, ya no podemos ver que se sigan tirando los arbolitos, que el crimen organizado siga, siga generando todos sus problemas con los maderables. Entonces, tenemos que tomar acciones a grandes problemas, grandes soluciones. Una de ellas es buscar que, simple y sencillamente, vamos a acabar con todas las concesiones forestales, que hay un desorden y no estamos llegando a nada bueno, por un lado. Por otro lado, no podemos permitir que sigan habiendo municipios sin plantas de tratamiento de agua. ¿Por qué? Porque toda esta contaminación va en los ríos. No podemos seguir teniendo prácticas agropecuarias que atenten contra el medio ambiente. O sea, acciones muy concretas, y como esta te puedo hacer una lista, Pepe, de todas las acciones que significa esta cruzada, que las estamos poniendo sobre la mesa, no a manera de discurso, sino a manera de realmente involucrar a la sociedad de forma muy concreta, con tiempos, con acciones, y que vayamos cumpliendo en un calendario este salvamiento y esta conciencia que se necesita hacer. ¿Pero qué está faltando? ¿Falta conciencia del gobierno y de la sociedad para trabajar en unidad, para detener el deterioro ambiental que padece Chiapas, en donde se involucra, claro, bien lo señalas, el crimen con el tráfico de la madera? Así es, falta conciencia de todos. No podemos esperar cosas diferentes si no hacemos cosas diferentes. Ya vimos que como funciona hoy, como está funcionando el sistema de protección ambiental, no está funcionando. No está funcionando porque si no, no tuviéramos la contaminación que tenemos de los ríos, la degradación que tenemos de la tierra, sí, y la tala inmoderada clandestina que tenemos y legal que tenemos. Entonces, si lo estamos viendo, no podemos seguir contemplándolo, Pepe. Entonces, este es el llamado urgente. Es decir, a ver, no es un tema solo del gobierno, es un tema de la sociedad en general. Porque gobiernos van y vienen. Pero nosotros y nuestros hijos, Dios mediante, van a esperar que nosotros hoy estemos pensando y tomando y generando una conciencia responsable. Entonces, ese es el punto y ese es este llamado. ¿Por qué desde Chiapas? Porque Chiapas es el estado más pobre de la República. Porque Chiapas vive de sus recursos naturales. A nosotros se nos acaban nuestros recursos naturales y no quiero decirte dónde nos vas a ver. Se nos acaba el turismo, se nos acaba el sector agropecuario. Y bueno, ahí vamos a estar. Peor de donde estamos ahorita. Y ese escenario, créeme, que es un escenario terrible. Por cierto, y permíteme preguntarte, esto es un tema reciente que fue noticia, ha sido noticia y no se ha terminado de aclarar. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están secando las cascadas de Aguazul? ¿Qué es lo que se sabe? ¿Este cambio se está debiendo, se debió al sismo? ¿Qué es lo que se ha investigado hasta ahora? ¿Tú que estás abocado a estos temas? Mira, el tema de las cascadas de Aguazul. Hubo una desviación del río. Se incorporaron gentes de la UNAM, una serie de investigadores. Intervino la CONAM, intervino la Secretaría Sabaná. O sea, había una causa ahí no comprobada al 100% de que había sido producido por el sismo que tuvimos el pasado 7 de septiembre, lamentable, y que esto había generado una desviación del río. Por otro lado, que había gentes que se habían tomado la disposición de desviar el río de manera deliberada. La realidad es que ya se intervino, se corrigió el tema, pero eso te pone simple y sencillamente. Cuando hablas de las cascadas de Aguazul y hablas de un tema que conmociona y que le genera a la gente, pues, es decir, a ver, señores, ¿qué pasó? A nosotros en turismo simplemente en diciembre nos afectó mucha gente que canceló su viaje a Chiapas porque decía, yo tenía planeado ir a Palenque y Aguazul, ya no existen, ya las cascadas están en mal estado, ya no voy. O sea, por mencionarte un dato, pero así nos sucede y nos está sucediendo con los lagos de Montebello, que lo hemos venido denunciando, que las malas prácticas agropecuarias y que los problemas que hemos tenido han acabado de contaminar una de las lagunas importantes y sigue la contaminación. Lo hemos denunciado, tú estás consciente de ello, y volvemos a lo mismo. Es un llamado a decir, señores, estamos en Chiapas, de esto vivimos. Pues te agradezco, Luis Armando, el haber tomado la llamada. Esta es una preocupación que no puede ser postergable, aún así, aunque haya contienda electoral, tiempos revueltos, rigosidad, más allá de eso está la verdad de fondo, que es nuestra naturaleza, y concretamente Chiapas, que no puede dejar de ser la tercera reserva de agua dulce más importante de la República Mexicana, y hay que cuidarla. Este es un tema fundamental que no puede ser soslayado. Así es, así es, mi querido Pepe, yo te agradezco el espacio y que esto sirva para generar conciencia, no solo en Chiapas, porque no es un tema de Chiapas, es un tema de México, es un tema de donde vivimos. Así que vamos a entrarle al tema como se debe, y créeme que esto va a ayudar mucho, generando conciencia, y gracias por tu ayuda para poder comunicar. ¡Gracias!